Esto es dentro del programa que tiene la Agencia de Cultura Tributaria, que se llama Los papás de la agencia van a la escuela. Como finalización se desprende también este programa, que es un concurso de afiches, donde participan todas las escuelas que participaron en el programa Los papás de la agencia van a la escuela. Muy interesante la participación de los chicos, hacen afiches donde representan lo que para ellos son los impuestos. Se juntan todos los afiches de toda la provincia, este año tenemos la participación de muchas escuelas, los 45 afiches es un éxito para nosotros, comenzamos el primer año con muy poquitos, el año pasado fueron varios más y este año estamos muy contentos con el éxito que tenemos. Esto puede venir todos los contribuyentes que se acercan a la agencia, votan, el personal también, se van eligiendo los más representativos, los más bonitos y bueno, hay un escrutinio final que va a ser en la primera semana del mes de noviembre y los tres más votados tienen un premio importante para la escuela, no es para los chicos en este caso. Nosotros vamos primero, hacemos una charla con quinto, sexto y séptimo grado y tratamos de volcarle valores, por qué se paga el impuesto y qué valores se ponen de manifiesto cuando uno paga los impuestos. Uno es solidario, es respetuoso de las normas, asume una responsabilidad como ciudadano el día de mañana y tratamos de que esto también sea como un efecto dominó, digamos que ellos transmitan en su familia que hoy en la escuela hubo un cambio, llegó gente de la agencia y nos enteramos para qué son los impuestos. Digamos que es interesante para la comunidad, ver que estamos haciendo una obra que va más allá de cobrar el impuesto, es decir, un simple organismo de recaudación, sino que también estamos colaborando con la educación de sus hijos.